¡Gracias! Amarro, negro, moviendo kilos de coca, fumando colas de borrego, traigo una escuadra chateada, la muerte no me da miedo, la ley siempre me persigue, gente se burla de mí, a mí me vale pura madre lo que ellos piensan de mí, soy traficante y cantante, cargo billetes de mí. Gracias a toda mi gente que me van apoyando, escuchen muy pronto todas las cosas que voy a hacer. Gracias. ¡Hierro!